Pese al pichazo contra el Cádiz, el balance para la Unión Deportiva Las Palmas es muy favorable. Los amarillos suman 25 puntos a dos jornadas para que acabe la primera vuelta. La plantilla lo está celebrando en estos momentos en el tradicional almuerzo navideño. Jesús Izquierdo. Y con su presidente Miguel Ángel Ramírez a la cabeza y con muchísima representación del club, tanto el cuerpo técnico como algunos de sus jugadores están en esta tradicional comida navideña en la que ha hablado con nosotros el propio presidente Miguel Ángel Ramírez. Ha dicho que ha sido un año espectacular, que está muy contento como se ha desarrollado este año 2023, que en su opinión es el mejor año que ha hecho el club con él como presidente. Y además también nos ha dado algunas pinceladas sobre el mercado de fichajes. Por ejemplo, ha dicho que no va a venir ningún futbolista. También hemos hablado con García Pimienta y el entrenador también ha hecho un balance muy positivo de lo que ha sido este 2023 en los que como entrenador ha conseguido el ascenso con la Unión Deportiva Las Palmas a primera división. Y además tiene al equipo en una posición muy, muy cómoda en la tabla clasificatoria. Entonces quería por un lado... Posiblemente este año no hagan falta los 40 puntos, pero nosotros sí que lo tenemos como meta, conseguir esos 40 puntos. Y a partir de ahí, si queda tiempo, si hay partidos suficientes para luchar por algo mayor, pues que nadie dude que lo haremos. Las etapas se acaban y la etapa de Jonathan Viera se ha acabado. Y lo único que le deseamos es toda la suerte del mundo. Yo me quedo con el hecho histórico del ascenso a primera división, que el equipo solamente ha perdido dos partidos en el Gran Canaria y eso yo creo que de cara a la afición es muy bonito. Y bueno, el ascenso más los 25 puntos que llevamos en esta temporada en primera división, yo creo que es para estar muy orgullosos. Más de 9.000 espectadores asistieron en directo a la visita del FC Barcelona de Tenerife. Derrota en el césped, pero victoria en las gradas, donde la afición del Costa de G volvió a arropar a su equipo batiendo un nuevo registro de público en el Eliodoro. La afición tinerfeña no defraudó en el choque entre el Costa de G y el Barcelona en el Eliodoro, donde se abatió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en Canarias. Un ambiente... Precioso, que no me imaginaba, pero precioso el ambiente. Y es que los motivos para acudir al recinto capitalino sobraban. Venía uno de los mejores equipos de Europa, el choque tenía un marcado carácter solidario y además ambos conjuntos... Juegan muy bien y da gusto venir a verlos. Antes de que comenzara el choque, algún aficionado tenía claro que el Barça podía dejarse puntos por primera vez en Liga. Sí, sí. Yo también soy un poco culé, pero yo creo que sí, que esta vez se va a poder. Pero las blaugranas se pusieron con dos tantos en la segunda mitad. El primero de ellos desde los 11 metros por mediación de Graham en el minuto 48 y el segundo tanto llegó 14 minutos después con este tanto dentro del área de Walsh. A pesar de la derrota, las blanquiazules se marcharon ovacionadas de un Rodríguez López que volvió a ser el epicentro de la gran fiesta del fútbol femenino en el archipiélago. El Dreamland Gran Canaria recibe mañana al Trento en una nueva jornada de la Euro Cup. Los claretianos defienden el liderato de su grupo y Jack Alakovich ha destacado la importancia de hacer rotaciones efectivas para afrontar un calendario cada vez más exigente. Este año se desconecta desde finales de septiembre, entonces hay que pensar en esto, hay que controlar cargas de entreno y una cosa que queremos hacer es mañana jugar bien, mantener sensaciones y dejar estos dos días para preparar bien Andorra. La competencia por estar en la Copa del Rey está así de igualada. A tres jornadas para acabar la primera vuelta, el Gran K es sexto. También conserva sus opciones del Lenovo Tenerife, aunque ocupa la décima posición, tiene un partido menos que equipos como Basconia y Manresa. Y tendrá que verse las caras con el Juventud. Antes, los Auro y Negros buscarán certificar mañana su pase a la siguiente ronda de la Champions como primero de grupo frente al Cholet francés. Es un partido vital, la verdad que uno de nuestros primeros objetivos de la primera parte de la temporada es acabar primeros y bueno, es muy importante el partido que jugamos fuera y así lo queremos demostrar y hacer un gran partido. Sabemos que va a ser un rival complicado, pese a que aquí hemos ganado, bueno, ganamos bien. El mitin de orientación de Gran Canaria celebra este año su décima edición con más de 200 corredores inscritos. La prueba se celebrará del 27 al 31 de diciembre y consta de cuatro etapas que se desarrollarán en espacios naturales de los municipios de Tejeda y Santa Brígida. Vamos a hacer la primera carrera de orientación nocturna, creo que de todo el país, que se hace en un campo de golf. Un escenario muy atractivo y que será, asegurará la delicia, de los más de 300 corredores que van a venir desde más de 20 países de no solo de Europa, sino que tenemos también corredores de Canadá, de Estados Unidos. La reventó en el paso Fred Olsen Express sigue ganando Adepto. La organización ha anunciado hoy que debido a la alta demanda tras el cierre de inscripciones ampliará el cupo de participantes y sacará 300 nuevas plazas para su duodécima edición. A partir de las ocho y media de esta tarde las nuevas plazas estarán disponibles en la plataforma de inscripción. Con imágenes de una de las grandes pruebas del Trail Canario nos despedimos. Más información esta noche con Daniel Álvarez en el Telenoticia 2 y en nuestras redes sociales. Que pasen buena tarde.